El grito desde el exterior que puso en a Romina en Gran Hermano, Sosla. Romina si bien fue una de las participantes más queridas de Gran Hermano, con el paso del tiempo se fue ganando a muchas personas en su contra por los polémicos comentarios que lanzó sobre el físico de sus compañeros en la casa más famosa del mundo. Como si fuera poco, hace algunas horas la exdiputada recibió un polémico grito de la fuera y sorprendió a todos con su reacción. Y es que, la política quedó bastante preocupada al escuchar que será la próxima eliminada del programa de Telefe. Todo se dio cuando Marcos, Julieta y Nacho se encontraban en el patio de la casa. Fue entonces que escucharon un grito y quien logró interpretarlo bien fue nada más ni nada menos que la bailarina, quien se quedó bastante sorprendida. Yo entendí todo. Escuché algo feo. Romina, Sosla. Próxima. El domingo te vas. Todo eso. Finalizó picante Julieta sobre lo que escuchó. Sin embargo, la que no dijo nada al respecto fue Romina. De hecho, la mujer solo quedó pensativa por lo que le contaron. Hace algunas horas filtraron un audio del ex marido de Romina y un gran escándalo se desató. ¿Cómo estás? Mira, para mí hay que seguir haciendo campaña. Está difícil, está difícil más que nada en esta instancia. Más que nos toca otro voto negativo. Con toda la campaña que han hecho en contra en este último tiempo, esto nos está cagando. Ahora, las cuentas mías eran que en esta instancia iba a ser voto positivo, y al cambiar las reglas sonamos. ¿Viste? Porque el voto negativo nos mata, se escucha.